ok se retiró el antiguo se colocó el nuevo y ahora vamos a echar a andar el equipo que hay para ver cómo está ok ahora se va a proceder a encender el equipo muy bien encendemos y verificamos cómo va a ser el funcionamiento aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la nueva placa ya vamos a ver si va a ser el cómo se llama el reinicio como debe de ser vemos que ha hecho el mando de reinicio cosa que no lo hacía con el anterior porque lo hacía y no lo hacía pero ahora sí lo está haciendo ok digamos que esa parte lo está cubriendo bien ya ok está haciendo el reinicio está en un 12% 14% se está dando los pasos ya los pasos los pasos que corresponde al reinicio de manera correcta de manera tal que no nos está generando problemas entonces hasta ahora podemos decir que el equipo está trabajando y hay que ver a ver no es que tenga algo que genere un problema o qué sé yo los mandos lo está dando correctamente veo el sistema de luces está activando cosas que con esta placa lo hacía y no lo hacía pero en este caso lo está haciendo digamos que está pasando la la primera prueba con respecto al problema del reinicio ok que está ahí vamos en 39% seguimos verificando vamos a ver qué es lo que tiene aquí el otro problema de lectura de los blancos en cuanto a los linfocitos y los eosinófilos pues salían totalmente desvariados y ese era un problema porque simplemente no se podía este digamos resolver ese detalle ahora en cuanto a lo que es el touch también obviamente ha funcionado por la clave la clave ok estamos aquí viendo el tema del equipo muy bien el sivio 731 que es de este yacucho guanta de fit sitopap creo si no me equivoco era el nombre no recuerdo claramente pero digamos que estamos viendo ya estamos analizando de este equipo se cambió el motor el motor de la bomba ahora se está cambiando la placa la placa la placa y este vamos a ver ahora cómo está la lectura de blanco porque realmente lo que va a decidir netamente la condición del equipo es la lectura del blanco ya está en un este 83% y hasta ahora todavía no presenta observaciones simplemente las que hemos indicado y esperamos que continúe así sinceramente esperamos que continúe así pero seguimos observando pues este es un tema de observación es un tema de observación todo indicaba que esta placa estaba mal pero todavía no estamos en como le digo en observación ya estamos en 97% lo vamos a verificar y lo vamos a hacer también obviamente lecturas y con eso ya vamos a determinar la funcionalidad del equipo ok muy bien hasta ahora las lecturas están ok no podemos indicar nada de las lecturas están siguiendo los procedimientos que corresponden prácticamente es el hecho de mantenimiento a las cámaras a todo lo que es en si era cambiar la placa hasta ahora pero como le digo el que va a determinar es la lectura lejos de que si sale o no sale error propiamente va a ser la lectura ya de glóbulos blancos cuyo desafío era que no este no la lectura no era muy muy pareja los linfocitos salían con ruido y los este y los neutrófilos alterados es decir cuando lo normal suele ser un paciente 60% de neutrófilos y 35-40% de linfocitos pues este salía al revés es más salían muchos linfocitos ahora lo chequeamos todavía estamos en esa fase ok se sigue todavía claro está sonando pero hay que ver de que es el sonido ok está en 97% seguimos todavía seguimos todavía ok seguimos ok ok salió un error de fondo ahora vamos a chequear porque está indicando de la cámara de glóbulos blancos que también si es tal vamos a tener que cambiarlo porque ya la cámara obviamente se le ha hecho varios trabajos vamos a verificar primero con una lectura ya propiamente estoy corriendo una muestra escorre una muestra netamente un vacío o sea es una muestra de vacío que le doy acá para ver cómo va a salir el resultado de los glóbulos blancos porque necesitamos evidenciar las lecturas ok porque en todo caso también habría que cambiar el glóbulo blanco en la cámara de glóbulo blanco y aquí sale un error de voltaje de fondo aquí claro nos está dando un resultado siempre persiste este ruido por lo visto el linfocito 85% entonces estamos evidenciando acá un problema también de glóbulos blancos entonces vamos a cambiar la cámara que corresponde a los glóbulos blancos porque queremos eliminar y estos problemas de una buena vez ok el error de fondo de hemoglobina también tiene que ver con la cámara de glóbulos blancos bueno vamos a reducir primero retirar eso los resultados en cuanto a los linfocitos los glóbulos rojos determinan que también hay que cambiar de cámara entonces vamos a proceder ahora sí a cambiar la cámara de glóbulos blancos para retirar ese otro error de fondo que está saliendo porque ya los errores de comunicación se han retirado ok se va a retirar esta cámara de glóbulos blancos y se va a proceder a poner otro en su lugar y se va a retirar esta cámara no 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 Gracias por ver el video.